Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy miércoles 9 de agosto. Son las 8 y media y a estas horas pues tenemos a los futuros apuntando una apertura claramente a la baja. Estábamos diciendo que era un mes de agosto tranquilo, que no pasaba nada... Bueno, pues ya hemos despertado y hemos despertado negativamente. Ahora veremos por qué, pero las cosas se tensan. O sea, los futuros americanos en el Globex están también bajando. El Standard & Poor's, que estaba impasible, baja 0,23%. Y miren en el gráfico, o sea, no es que se haya movido mucho, pero es que bueno, ya una vela de este tamaño es un récord. Tampoco es gran cosa, pero para lo que se estaba moviendo, Dow Jones está más o menos plano. A pesar de que tiene una noticia claramente negativa, específica para él. Y es que un miembro de este índice, Walt Disney, está cayendo el 3,3% tras haber dado resultados peor de lo esperado. Por eso sorprende un poquillo que esté tan quieto. El Nasdaq está bajando 0,26%. En las divisas tenemos al yen, alcista contra el euro y contra el dólar. No es una cosa exagerada, pero está alcista. Primer valor refugio activado. El boom al alza claramente, 25 puntos. Segundo valor refugio, aquí tienen el gap de apertura. Segundo valor refugio, por tanto, activado. Oro, más 0,67%, tercer valor refugio activado. Como vemos, los valores refugio habituales, el yen, los bonos y el oro, de forma moderada. No es una cosa espectacular, pero están todos activados. Y el petróleo, pues no puede. No puede con esos 50, cae 0,45%. Ayer tuvo dato de inventarios favorable, porque tuvieron una caída más grande de lo esperado. Pero está un poco afectado, porque los futuros de la gasolina se están desplomando, debido a que los inventarios de la gasolina salieron en dirección contraria. Y también, por nuevas noticias que están saliendo, que insisten en que los países de la OPEP no están rebajando la producción, como dicen. Y más bien están subiendo sus exportaciones. Así que, de momento, pues sigue esto atascado. Bien, vamos un poco al meollo del asunto. ¿Qué está pasando? Valores refugios activados. Las bolsas cayendo claramente. Ayer, el Standard & Poor's, tras haber tocado ese máximo histórico, se dio la vuelta, miren la vela, terminó mucho más abajo. Y ahora está cayendo, camino del soporte de la media de 50. Aunque a la velocidad que suele ir, pues puede tardar tres semanas en llegar. Lo que está pasando es que tenemos una escalada verbal preocupante por parte de Trump y Corea del Norte. Ayer Trump empezó la escalada diciendo que iba a desatar una especie de tormenta, de fuego y furia, no sé, con esas palabras que usa él, sobre Corea del Norte. Y Corea del Norte, por otro lado, pues anda diciendo que está preparando un ataque así como suena, contra la isla de Wuhan, en el Pacífico, territorio americano, donde hay un escuadrón de submarinos, una base aérea, y hay varios barcos de guardacostas. Ya se pueden imaginar la que se está liando con estas declaraciones de Corea del Norte. En un mercado como este, que está tan sobrecomprado y con tan poco valor acompañando a los índices a máximos y sin manos fuertes dentro, este tipo de cosas nunca se sabe con ellas. Vamos a vigilarlo porque podría ser peligroso si efectivamente al final esto desemboca en algún tipo de acción. De momento, los expertos militares lo ven poco probable y lo dejan en el tema verbal. Más datos. En China se ha dado datos de IPC, más bajo de lo esperado, más 1,4% interanual cuando se esperaba, más 1,5%. Esto no es favorable para las materias primas. Tenemos al VIX, que cerró ayer en máximos de un mes, aún así no muy alto, en 10,96. Y varios resultados europeos. La temporada de resultados en Europa va más retrasada. Y destacaría hoy los de EON, la Utility Alemana, que es importante en el índice DAX, que parece que han sido mejor de lo esperado. Así que atentos a Corea del Norte y desde el punto de vista técnico, pues nuevo fallo del futuro del Eurostos contra la directriz bajista. Una vez más, vamos a ponerla bien, una vez más, pues no ha podido con ella. Lo intentó ayer, se dio la vuelta y otra vez dentro de la figura triangular. Gracias y hasta luego.